Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano Se presentó al sargento, un hombre en el cuartel El mundo está perdido, le dijo acalorado Le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón Perdone, no me asiento, de más está estrujardo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad, robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas, por eso castigar Merece sin piedad La autoridad pregunta, dime carita sucia ¿Es cierto lo que dice? Y deja de llorar, y el niño le responde Es cierto mi sargento, robé un ovillo de hilo Para así hacer llegar, a mi blanca cometa Así el azul del cielo, allá donde se ha ido Mi adorada mamá, no ve que hay una carta Prendida mi juguete, perdóneme sin ella Yo quise preguntar, ¿por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo? Con mi pobre papá ¿Por qué, por qué, mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo? Con mi pobre papá Que hermoso es nuestro amor, así en secreto Que dulce la pasión, que nos unió Amame solo así, con tu silencio Con el silencio, que te adoro yo Amame solo así, con tu silencio Con el silencio, que te adoro yo No lo digas, a nadie se lo cuente Y que lo sepa solamente Dios O sea que más tarde lo lamente Y se muera entre nosotros la ilusión Sin promesas, sin promesas de amor Nos adoramos, palabras de que sirven sin amor Amame solo así, con tu silencio Con el silencio, que te adoro yo Amame solo así, con tu silencio A todas las madrecitas lindas del mundo Te digo este balsecito Y a las que se fueron, también Con mucho cariño Desde que nací, yo tengo una deuda Pero como es muy grande, no puedo pagarla Pero como es muy grande, no puedo pagarla Es el sacrificio, que mi madre hizo Por darme este ser, que así Dios lo quiso Es el sacrificio, que mi madre hizo Por darme este ser, que así Dios lo quiso Es el sacrificio, que mi madre hizo Por darme este ser, que así Dios lo quiso Que feliz me siento, al recordar el que tengo Mi linda madrecita, adorno del hogar Que feliz me siento, al recordar el que tengo Mi linda madrecita, adorno del hogar Por eso en este día, muy cariñosamente Muy cariñosamente, te vengo a cantar Por eso en este día, muy cariñosamente Muy cariñosamente, te vengo a cantar Si alguna vez, madre te he ofendido Hinchado de rodillas, yo te imploro perdón Soy fruto de tu vientre, soy tu hijo querido Que se encuentra inspirado, al pie de tu balco Soy fruto de tu vientre, soy tu hijo querido Que se encuentra inspirado Al pie de tu balco Al pie de tu balco Gracias por ver el video